¡Solo! 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 Que me escuchan las penas Como yo Quíteme, quíteme Supongo que mi amor Que un poquito de miedo No lo viera De ese mundo hasta hoy Que jamás nadie te ha querido Como yo Que quiero, que quiero Quiero, como yo Quiero, que quiero En los días Como yo Quiero, que quiero Desayunar y me encanta Y te hace sentir Un gran amante Quiero, que quiero Como yo Quiero, que quiero Y piensa y te ama Como yo Quiero, que quiero En los cientos No me hagas el mar Cuando ya me mostré Quiero, que quiero Esperar tu espacio Quiero, que quiero Quiero, que quiero Quiero, que quiero Desayuno en la cama Por favor, no te olvides Por favor, no te olvides